Mira, acá ingresaron al Consejo dos notas solicitando problemas de plagas y de roedores y de contaminación del ambiente. Hay almacenamiento allí, ¿no? Uno de ellos es en Calle Belgrano, donde es una forrajería del señor Eduardo Nadal. Bueno, la denuncia no la hago efectiva yo, sino los vecinos del lugar. Se dirigen a mí como ente controlador para que a través nuestro se gestione la posibilidad de que se tomen medidas con este negocio. Se ve en lo que se ha presentado el tema de los olores del almacenamiento de agroquímicos, el tema de hasta ofidios en un almacenamiento también de leña, ¿no? Bueno, sabemos que la leña carrea un montón de cosas. Tenés arañas, tenés alacranes, tenés víboras. ¿Ruedores? Lo sabemos todo, ¿no es cierto? Es peligroso, realmente hoy el lugar donde está ubicado ya un poquito, te diría, fuera de lugar. Bueno, eso yo creo que es a inspeccionar, es un tema que la municipalidad tiene que tomar partido. Y yo creo que el propietario también es su vida también la que está con su familia en ese ámbito. O sea que yo creo que es por una conclusión, es una condición sine qua non que vivir dentro de condiciones saludables. Nosotros no pretendemos que este chico vaya a cerrar el negocio, por favor, nada que ver. Lo que tratamos es de que se retire a un lugar más abierto, menos habitado, donde no se corran riesgos de ninguna naturaleza. Hoy imaginate si llega a ocurrir algo con una criatura, con una persona mayor, la responsabilidad va a ser justamente de ellos. Entonces, bueno, vamos a tratar de evitar eso. ¿Se puede de algún modo abrigar la posibilidad de tener el comercio, pero el almacenamiento en otro lugar de la ciudad y no en el radio urbano? Yo creo que eso tendrá que ver las personas que están capacitadas o que han estudiado para tal caso. Está bromatología, está la parte del medio ambiente que la maneja hoy el secretario de gobierno y de la producción. Ellos son los encargados de mandar con los inspectores que estén capacitados y si no, hacerlos capacitar para que, no solamente el caso de la forrajería nadar. Tenemos el caso de la ex chatarrería Ferrero, que es en calle Mitre al 1300. Ahí hay roedores y eso tiene que implementarse en el sistema para que se limpie, se mantenga en condiciones de salubridad correspondientes. Tenemos un montón de lugares donde se están dando condiciones. Hay que ver los bolquetes estos que está el señor de Yeso con su empresa, dónde van a parar. Todo eso son cosas que hay que controlarlas. ¿Qué se ha podido comprobar hasta ustedes el centro mismo en conversación con los vecinos? Bueno, ellos argumentan el hecho de los agroquímicos que están ahí, que vierten olores. Sabemos que por más cerrado que esté un bidón, siempre un poco de gas escapa. Y bueno, te repito, no es lugar ya para tener ese tipo de almacenado, ese tipo de elementos. ¿Se ha hablado con el propietario? No, yo no he hablado con él. Lo hicieron los vecinos. Bueno, ahora ya hoy el consejo creo que iba a tratar el tema para hablar con él. Bueno, a ver qué solución se le puede dar. O sea, la solución está simplemente retirarlo un poquito del radio urbano. ¿Hay ordenanzas que regulen todo esto? Hay ordenanzas, existen. Y hay leyes provinciales y hay leyes nacionales. Esto es cuestión de aplicar la ley y hacer que se controle y que se cumpla.